Bueno, y el brutal balacero registrado al interior del Casino Monticello y que además se aprecia en estas imágenes, fue uno de los hechos que marcó la jornada. Tal cual se lo habíamos anticipado, uno de los trabajadores del casino, que fue testigo de este ataque, entregó su testimonio de manera exclusiva a Televisión Noticias. Estuvo a solo metros de esta ruleta donde el médico veterinario Osvaldo Campos abrió fuego de manera absolutamente inclemente. Dice que la única forma para sobrevivir fue haber fingido su muerte. Se sentó en la mesa tranquilamente, es más, no sé si se había pedido para tomar algo o estaba tranquilo. Y en el momento que fue, se levantó, se paró y se hizo para atrás y empezó a disparar. Era un desastre, era peor que una película de terror. Yo veía a toda la gente como que caía alrededor mío y a Oscar que lo tenía al lado mío y que yo quería ayudarlo y no me podía mover. A las 9 de la mañana de este domingo, Diego Rúfolo, antiguo trabajador del casino Montichelo, comenzó su turno como supervisor de mesas de juego. Al mediodía, vio a metros como Osvaldo Campos Azúcar abría fuego a mansalva contra varios de sus compañeros. El ruido de las balas era como expansiones, se sentían, se notaba la expansión en el cuerpo mío, como retumbaban. Y yo decía, por favor que termine de disparar, no paraba, no paraba, no paraba, y pa, 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 decía, no termina nunca. Dos cargadores, 22 tiros percutados, un ruido, dice, ensordecedor, un episodio que podría no estar contando si no fuese por su reacción cuando comenzó a escuchar los disparos. Testigo clave que reveló en exclusiva Televisión Noticias estermecedores detalles del ataque. Acá antes de haber estado, ahí donde está el tronco más o menos, deben ser de acá, son dos metros. Donde están las dos ruletas, yo debe haber estado acá, de este lado estaba mi jefe, él justo estaba atendiendo el teléfono porque lo estaba llamando otro jefe de privé. Él cuando se da vuelta a atender el teléfono, ahí le llega el disparo en la frente. Relata que Oscar Reyes Valenzuela, su jefe con quien revisaba la pantalla donde se indican las funciones que cada uno cumple en su jornada, perdió la vida en forma inmediata. Dijo Rúfalo, relata que oportunidad de escapar no tenía, por lo que esta fue su opción para sobrevivir. Yo me tiré al piso. ¿Te tiraste al piso? Me tiré, me tiré como si me hubieran pegado un balazo. Yo me tiré, yo me dejé caer, como diciendo, y ahí me resguardé al lado del pit, del mostrador que hay ahí. De alguna manera u otra, a lo mejor me vio, como yo estaba tirado así como muerto. Capaz que ahí dijo, bueno, este también está muerto, así que no lo voy a disparar. Fingió estar muerto. A ojos cerrados, dice que solo pensaba ayudar a quienes también veía que estaban heridos a solo metros suyo. Entre ellos Macarena Barca Vázquez, quien haría un relevo. Sin embargo, cualquier movimiento aumentaba aún más la agresividad del pistolero. Macarena alcancé a verla y como que la miré, como diciéndole a ella, por favor, cállate. Porque el tipo lo único que quería era dispararnos y que estuviéramos todos muertos. Y ella gritaba. Y al ver que ella, el señor este, al ver que ella gritaba fue y le tiró dos tiros más. Un millón cuatrocientos mil pesos. Fue la última apuesta de Osvaldo Campos a Soccer. A quien conocieron, dice, hace al menos seis meses. Da él un jugador más, pero que se ofuscaba cuando perdía. Dentro de todo lo conocíamos, habíamos ya jugado bastante tiempo con él y no era la actitud que él tenía normalmente. Y jugaba mucha plata. ¿Cuánto? Como un millón y medio. A veces por bola. Distinto, extraño. Asegura que hubo un compañero que se dio cuenta que había llegado portando la pistola modelo Vareta .40. Los chicos, los crupieres que estaban en la mesa sí se dieron cuenta. No sé, no sé así quién fue la persona que se dio cuenta, pero yo sé que alguien se dio cuenta. ¿Por qué no se le detuvo en ese momento? Diego Rúfalo aún no lo sabe. La mañana de este lunes fue la más distinta y trágica desde que comenzó a trabajar en San Monticello hace más de ocho años. Siempre me dicen, tenés un ángel, tenés un ángel, no puede ser que te haya salvado y todo. A mí me gusta trabajar, me divierto. Pero no así. No así, porque acá donde está el balazo es una locura. Por supuesto que es una locura. Los cuerpos de las dos víctimas fatales.